No estoy acostumbrado a pescar con este frío, y no me da vergüenza reconocer que estoy un poco nervioso. ¿Qué tal va? Hola, muy bien. Bienvenido a bordo del Ocean Hunter, Robson. Este es Key, mi hijo y mi ayudante. ¿Qué vamos a hacer? Nos han dicho que hay un par de barcos pesqueros más y que les ha ido muy bien. ¿A pescar se ha dicho? A pescar se ha dicho. Allá vamos. Tiene 400 caballos. Los peces ni siquiera nos oyen llegar. Cuando la gente me pregunta, Robson, ¿cuál es tu sitio ideal para ir de pesca? ¿Dónde te gustaría ir a pescar salmones? Este es mi sitio ideal, Alaska. Mirad eso. Vamos rumbo a la isla Yukon. Keith y su hijo confían en que pescaremos, pero de donde yo vengo el invierno es una época terrible para la pesca. No me puedo creer que vayamos a encontrar salmones king o a cualquier otro pez, la verdad. Este es nuestro equipo básico. Llevamos una línea de 25 libras con un teaser. ¿Qué tenemos aquí? Esto imita un banco de peces. Atraerá su atención y cuando se acerquen verán el cebo. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Así que vamos a intentar sincronizarnos. Sí, le estáis un aperitivo y después los pescáis. ¿Los pescáis en la superficie? Sí, a veces los pescamos en la superficie directamente. Sí, sí, sobre todo los salmones plateados. También utilizaremos un profundizador para mantener el cebo a 15 metros de profundidad. ¿Cómo sabéis que está a 15 metros? ¿Os lo indica el sonar? Normalmente lo marcamos en el sonar, pero otras nos guiamos por la intuición. Vamos. Han picado. ¿Estás de broma? Han picado. ¿Estás de broma? ¿Ya han picado? Pues sí. Parece que sí. Voy a echarte una mano. Vale, voy a llevarlo al otro lado. Obviamente está tirando fuerte. ¿Vendrá hacia el barco? Creo que sí, hace lo que le da la gana. Vale. Vale, suéltalo un poquito. Recoge. Muy bien. Mirad esto. ¿Qué te parece? Keith, eres impresionante. Eres todo un cazador. Sí. ¿Y nos ha costado un minuto? Treinta segundos. Ya tienes al rey a bordo. ¿Habéis oído lo que ha dicho Keith? El rey está a bordo. Este es el número uno. Hay salmones pink, sokai, cham... Pero este es el mejor de todos. Por él estamos en Alaska. Este es el sueño de cualquier pescadora mosca. Es el salmón king y está delicioso. Treinta segundos y ya hemos pescado uno. Ven aquí, colega. Tú sí que sabes. Ven. Es precioso. Y tú sabías que estaban aquí, ¿verdad? Años de práctica. No lo he dudado ni por un segundo. Bueno, nunca he dicho que fuera bueno, pero lo cierto es que me encanta. Nunca te cansas, ¿verdad? Nunca te cansas, ¿verdad? Nunca. Nunca te aburres de esto. Esto crea adicción. Es como una enfermedad. ¿Hay centros de rehabilitación por adicción al salmón? No. Solo hay que poner más gasolina y ya es. ...de Alaska, mi paraíso pesquero. Ya he pescado un salmón king con el Capitán Keith. Pero, ¿ha sido de chiripa la suerte del principiante? Recoge, recoge. Han picado. Han picado. Ya lo tenemos. Estamos pescando. Pues parece que no. Buen pez. Sí. Viene hacia el barco. Sí, ya viene. Ya está aquí. Es otro king. Sano y fuerte por la riqueza de estos mares. No me puedo creer que se puedan pescar todo el año. Sí. Dos. Ya van dos. Es precioso. Buen pez. Vaya pez. Es un pez precioso. Dime, Keith, ¿cuántos años tiene este pez? Diría que es un pez de tres años. Sí. Un comentario rápido. Cuando se guarda un salmón se dice que se hace con un golpe de gracia. Así. Le hemos leído sus derechos. Bien. Ha picado. Ha picado. Aquí viene otro. Ya lo tengo. Y aquí llega el tercero. Para un pescador de salmones como yo no hay nada mejor que esto. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Es el más grande de todos. Tiene buena pinta, ¿verdad? Sí. Pesará casi cinco kilos. Sí. Es precioso. Y aquí tenemos a los tres reyes. Sé que te parece un poco cursi, pero esto es maravilloso. Este es el rey y el más grande de hoy. Qué día más extraordinario. Salmón. Pero no cualquier salmón. Es el salmón salvaje de Alaska. Salmón Kim muy fresco y cocinado a la brasa en una pala. Así de fácil. Fresco y cocinado en la pala con mantequilla y un toque de limón. Está buenísimo. Ha sido un día increíble con un capitán impresionante.